Música Bien, bien, ahora sonría un poco para la cámara, joven Kato ¿Ah, sí? ¿Algo como esto? ¡Oh, sí! ¡Ese es perfecto! ¡Hughes! Señor, activa el obturador y guarda las fotos Detendido, señor, balance ilimitado Oiga, goven Kamey Concéntrese, por favor, en la quinta toma que le daña al Staufferman Levántame un poco más ¡Ah! ¡Pesas, caray! ¡Apúrate! ¡Vamos, hombre! Eres un policía, Kamey, deberías de soportar mi peso ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo apúrate! ¿Por qué eres tan flojo? ¿Qué hacías antes en la academia de policía, eh? ¿Eh? ¿Mirar porno? Ah... bueno... yo... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaaaaaah! ¡Mmm! 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 ¿Qué diablo, se supone que es esto?! ¡Mmm! ¡Mmm! Un anillo ¡Eso lo sé! Pero... ¿Hiciste todo ese desastre en el cielo para darle un jodido anillo de Yusk? Sí ¿No podías solo mandármelo con Susue y ya? No Con tanto disparate pareciera que me pides matrimonio y... ¿Eh? Espera No me digas que... Hugs, prepara todo Entendido, señor ¿Dais o qué? Balance ¿Dais o qué? Ilimitado ¿Cuándo será el día en que te declaras a la chica grande? Caray Te lo dije Es inútil Por Dios Haru tiene treinta ¡Treinta, carajos! Y aún no sabe cómo ligar a una mujer Haru-senpai Digo El inspector Kato es un desastre cuando se trata de estos temas Gamei-san Hey, bro Solo pídeme consejos ¿Ah, sí? Obvio Serio lo he indicado Si lo haces ¿Cuál de chica quedará a tus pies en este instante? Tengo mis reservas ¡Oye! Esa es... ¿Susua? Hola, joven Kato Hola, señorita Susua ¡Ah, cabrón! Ya está en culo de nuevo ¡Haru! Te lo dije Inspector Kato Kato Oh my god Haru Kato Espera Kato ¿Pero qué de mo... Inspector Kato ¡Ah! ¿Haru? 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 ¿Kam? ¿Haru? ¿Haru? ¿Basta? ¿Haru? Es un poco sorprendente ¿Cómo podría verse como una persona diferente con el cerebro común? No es que esté hipnotizado ni nada O sea, solo me pregunto si... ¿También hace así en su propia casa? En fin... ¿Cómo decirlo? Es un poco... ¿Hm? ¿Lindo? Oye... ¿Ah? ¿Qué está haciendo esa mano? No sé si lo sepas, pero... Ya sabes que es un poco chocante ver que puedes parecer a un civil normal ¿Hm? Y ya que siempre estás en este acartonado trajes, te cambias algo refrescante ¿Deberías probar este link más a menudo, Cambie? Ya... Ya... A ver... ¡Sí! Jeje... Quizás de esa manera no pareciera que intentes convertirte inútilmente en un adulto ¿Hm? Jeje... ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Qué? Parece que olvidó un detalle, inspector Kato ¡Que yo ya soy un adulto! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué eres tan rudo? Jeje... ¡Ven acá! Jeje... ¡Ese maldito enano huicachón! Me dejé llevar demasiado... ¡Me las pagará! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estará el senpai? La puerta está... Kato... La hizo... ... ¡Sin... ¡Senpai! ¿Koshino? ¡Tú! 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 ¡Koshino! ¡Tú! ¡Descarado! ¡No puedo creer que tú estes haciendo algo como esto! ¿Tú? ¡Siendo un pervertido en un lugar sagrado como este con Kade-san? ¿Qué? ¿Tú? ¡No! ¡Pervertido! ¡Hacías cosas pervertidas en un lugar público! ¡Debería darte vergüenza! ¡Pero yo no fui! ¡Canalla! ¡Todavía estás en la oficina! ¡Bastardo! ¡Realmente eres inhumano, Senpai! ¿Hm? ¡Pero yo no fui! ¡Pero yo no fui! ¡Canalla! ¡Pero yo no fui! Ya sabes!